hey mis amigos cómo están nuevamente por aquí mostrándole la herramienta que yo utilizo para filtrar el tráfico vamos a ver la analítica aquí que me dice bueno la analítica vamos a actualizarla para que vean que esto algo en vivo cortamos de la fecha de hoy bueno en la página actualmente tenemos 194 personas de lo cual es 30% de australia rusa ucrania atlante eeuu es lo que yo le vengo diciendo algunos muchachos que trabajan con mi base en se discútenme por la bulla que estoy en la avenida que ellos tienen mucho miedo por ejemplo tráfico asiático de rusia y eso por ahí qué pasa latinoamérica siempre está acostumbrado a trabajar con los países más o menos de altos especiales que son normalmente lo que conocemos europa los países de europa españa y eso estamos trabajando puesto a trabajar con inglaterra porque desde el principio de asencia sabemos que son países buenos pero qué pasa hay muchos países que son buenos como mire australia rusia ucrania atlante eeuu brasil es bueno taiwán casi nosotros latinoamérica no utiliza ese tráfico y el tráfico es bueno mira la prueba aquí esta es una herramienta que yo utilizo siempre para filtrar el tráfico por ejemplo si el tráfico es humano me va a llegar con un punto verde así como ustedes lo ven ahí si es robótico me va a llegar con un punto aquí gris si es una advertencia por ejemplo esos son personas o compañías que entran por ejemplo a ver en la política de tu página política y consentimiento ahora se está usando mucho lo que son la 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 gdpr que viene siendo la el uso de los cookies eso que privado es ahora muchas compañeros tan lo están viendo por ejemplo compañía telefónica si puede decirlo o de teo de internet de un servicio entran a ver la política de casi de toda la página para proteger información de su cliente pero bien por ejemplo mira turquía aquí turquía aquí me entró me entró una visita ucrania miren totalmente orgánica y bien y así me iré en australia australia muy bueno y arabia saudita y así por el estilo vamos a ver la cuenta analítica vamos mira cómo vamos a actualizar actualmente en vivo tenemos 84 personas vamos a quedar una actualizar dicta a la página de ascensión nuevamente bueno aquel se ha bajado al set era bajado mucho el cpc se mantiene bien por el momento hasta el día de ahora tenemos 118 clic que yo lo veo bastante bien y nada me gente cualquier cosa estamos aquí